Mañana Más temprano Para que yo me atreva A confesarte Que a todas horas pienso Solo en ti Mañana Dios quiera me permitas Abrazarte Y cuando el viento duele Tus cabellos Los quiero Con la cara Acariciar Mañana Si dejas Que te tome De la mano Te juro Que me muero De alegría Tal vez yo sienta ganas De llorar Mañana Dios quiera Me permitas Abrazarte Y cuando el viento duele Tus cabellos Los quiero Con la cara Toda la mano Oye Que me permitas Nuestra En el viento duele Gracias.